Agarro más de mi fe que de cualquier otra cosa, y yo he dejado solo las drogas por la compañía de mis personas, solo por eso. ¿Ha sido difícil o no recaídas? Sabemos que puede llegar a ser bastante complicado. Las recaídas son más fuertes cada vez. El rollo es que yo ya no recaigo. El rollo es que yo ya acepté que voy a tomar y no tengo un problema al alcoholismo. No tengo un problema. Encierran la adicción y la obsesión como si eres adicto, si eres bulímico. Te tratan con un programa de doble A, hermano. Eso no está bien. Eso no está bien. Así que si hacen eso, imagínate qué no pueden llegar a hacer o meterte en tu cabeza. Y el poder que tú tienes en la cabeza creo que es muy cañón. Neta, yo creo mucho en los humanos. Muchísimo. Un día me levanté en la casa de un amigo. Esa es una anécdota. Me levanto en la casa de un amigo y me dicen, oye, güey, ¿qué pasó? ¿Que estás muerto? Y yo así de... Acá hay que... A la madre, ya no sé. Ya me están haciendo que ya no sé, güey. ¿Por qué, güey? O sea, ¿me mata la banda, güey? O sea, ¿me mató la gente, carnal? Entonces, me habla mi mamá y me dice, mi hijo, ¿no estás muerto? Pues no te contesté, o sea, no estoy muerto. O sea, no estoy... Mira, o sea que hay gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Y nosotros nos dedicamos a hacer las cosas que ellos no pudieron hacer, güey. Así que ahí está la frustración, pa. Lamentablemente somos los pajaritos que volaron del nido y los otros se cayeron, güey. ¿De salud? Pues venme. No me ves todo galán, guapo, hermoso. Que esté flaco es una condición de... Mi mamá mide unos cincuenta y cinco, güey. O sea, soy flaco, ectomorfo se le llama para los sabedores, ¿verdad? O sea, soy ectomorfo, hermano. Entonces, por más que coma y come, 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 come. Y si me desvelo, como cualquier persona se puede desvelar, y se me hacen ojeras, ya me andan matando. Oiga, pues relájense, ¿no? Oiga, pues relájense.